¡Adiós! ¿Qué estás haciendo? ¡Uy! ¡Ah, no mames! ¡Ven a la luz, güey! ¡Ven a la luz! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué pedo! ¡Mira eso! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? ¡No mames! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Mira! ¡Ay, güey! ¡Mira! ¡Qué pedo, cabrón! ¡Muéstralo! ¡Oh, a la madre! ¡Mira eso! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué pedo, cabrón! ¡Miren! ¡Qué pedo, cabrón! ¡A ver a compartir, chicos! ¿Qué pedo? No, papi. Oh, la madre. No mames, no mames. Mira. Te agradezco a mi, maestro. Espero que no te envío. No mames, no mames. Mira eso. Mira eso, cabrón. No, papi. No mames, no mames. Mira eso, cabrón. No, papi. No, papi. Ya saben que estamos aquí. Ellos ya saben. Eso que se arrastra, eso. Es una mujer. Es una mujer la que se arrastra. Vamos pa' allá abajo, Jul. Vamos pa' allá abajo, güey. Vamos pa' abajo. ¿Qué estás haciendo, cabrón? ¿Qué estás haciendo, cabrón? ¡Hala madre! ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¿Viste eso, güey? ¿Cómo se dobló? Mira. Mira. ¿Viste cómo se dobló, cabrón? ¿Vieron eso? ¿Viste? No mames, güey. ¿Viste cómo se dobló pa' atrás, cabrón? ¿Cómo se levantó? ¿Cómo se levantó? ¿Cuál es sí? ¿Cómo se levantó? ¿Mira? ¿Qué pedo, cabrón? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Viste eso? ¿Miraron eso? No mames, güey A la madre Qué pe... Mira cómo se para, güey No mames No mames La está controlando A la madre A la madre Miraron eso Se dobló bien feo, güey Está poseída, cabrón Mira, mira, mira No mames No mames, güey Qué chingados Diosito Mira, mira, mira Qué pedo, güey Qué pedo Mira eso Mira eso, cabrón No mames, no mames Qué pedo Oh, güey Oh, güey No mames Mira Intrusos, güey Intrusos, güey Está diciendo Vamos para abajo, Jul Ya nos miraron Ya nos miraron Güey, cómo grita Vamos, Jul Vamos, güey Vamos Vamos, vamos, vamos No mames, güey Vamos Camínenle Camínenle, camínenle No, güey No mames No la podemos dejar Ahí, camínenle Camínenle Está mirando Qué está pasando Mira, ya Córrele, córrele Córrele Córrele, que se nos va Vamos Camínenle, camínenle Camínenle, camínenle Ay, güey Camínenle, güey Uy, está gritando Vamos, vamos Camínenle Traten de caminarle más rápido Ay, güey Está gritando Está gritando Cuidado, cuidado, Lili Cuidado, cuidado Ay, güey ¿Qué le están haciendo? ¿Qué le están haciendo, güey? Cuidado Están haciendo algo Están haciendo algo Pasa Para poder bajar con más calma Vamos Cuidado No se miren Ay, güey Está gritando Ahí va, güey Ahí va No sé, no sé Está resbalando Anda resbalando Uy, güey Se escucha arriba, güey Se está escuchando arriba, güey No mames Qué tío, güey No mames Cuidado, güey Yo destruyo este ritual En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén ¿Verdad, Lili? En el nombre del Padre Ya la rompí, güey Pero no hay que entrar Al círculo, no, güey Es como una cabeza De un animal, ¿no? No, güey Escucha Güey, parece que se escucha Para arriba Van arriba Van arriba Lárguense Uy No mames, cabrón Se quedó uno acá atrás, ¿eh? ¿Escuchaste? No, güey Es que se escucha Que están arriba Donde venimos ¿Arriba? Uy, allá arriba Se escucha gritando La morra, güey Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Uy, se escucha Ahí arriba, güey ¡Demonios! Se escucha allá arriba Se escucha arriba, güey ¿Qué pedo, cabrón? Uy No, güey No, güey Es que es arriba Sigue encantando ¿De dónde venimos? Oigan No podemos subir sin luz Porque está muy oscuro ¿Dónde, güey? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey